Es cierto Que tu y yo somos el uno para el otro Es cierto Consentimiento Yo confieso sin pudor Que tengo la intención De secuestrar Tus sueños sin De ser sin excepción El único invasor Que ponga pie En ellos Y una vez más Cristian El DJ Heavy Y toda la dinastía espinosa En Nueva York Te dejo en libertad A mi que más me da Lo que hagas con tu tiempo Si tu barco en alta mar No sabe navegar Si no es rumbo a mi puerto Formas de amor Tu sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos Tan solo tú y yo Piense en el sol El poderoso Escobar Yo si amo a una mujer La quiero retener La quiero retener La quiero retener En mi prisión Es el sol Yo si entrego el corazón Es con la condición De no cortar De no cortar Su vuelo Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos Tan solo tú y yo Juntos Distintos Pero tan juntos Que no haya nadie En el mundo Que tenga modo De separarnos Solos Con muchos Pero tan solos Que nadie ponga los ojos En la manera De pelearnos Y el que representa A la organización Sangre Sonidera Es Smoking Música Música Música